Comenzando el año se dispara dos figuras importantes del PLD que yo entiendo que le faltan el respeto a los dominicanos y nos ven como tontos, idiotas y pendejos. Todavía estos políticos, a los que voy a mencionar, creen que en República Dominicana hay indios con taparrabos. Bueno, recuerden que este fue el único rincón de Centroamérica y después de fuera de nosotros, las Antillas Mayores, en Sudamérica, que exterminaron a sus indígenas. Nosotros no tenemos los taínos, por eso es que hay un mestizaje tremendo. El dominicano que le diga que yo soy puro descendencia tal, tiene el negro detrás de la oreja. Aquí hay una mezcla de zambos, de mulatos, de españoles, de los franceses, de los gringos. Aquí ha venido todo el mundo y se establecieron colonias en todas las partes del país históricamente. No voy a hablar de historia, voy a hablar clase de historia. Pero creen que todavía hay indígenas y que habemos pendejos y que lo único que piensan son ellos, los peledeístas. Dice el señor Lidio Cadet, y si pudieran darme unos minutitos para hacer este análisis, las personas que me van a llamar ahora, les concedo después que termine esto. Dice el señor Lidio Cadet, y se destapa con esa declaración hoy. Escuchen, escuchen esta perla. Estas son las dos primeras perlas de este año. Ustedes saben que cuando yo digo esta perla es de burla que lo estoy diciendo. Y que cuando digo esta perla es esta idiotez, esta desfachatez. Dice Lidio Cadet, no hay otro gobierno, óigame bien, en la historia de República Dominicana, con tan alto nivel de aplicación de consecuencias contra la corrupción como este. Este es el gobierno más transparente y que más combatido la corrupción. Yo creo que el director general de ética, integridad gubernamental y diputado, Lidio Cadet, yo creo que cuando dijo esto, le dieron, ¿cómo era que se llamaba? Lo que le daban a los taínos para que tuvieran alucinaciones. En una de esas hierbas de la paz había marihuana, cannabis. Pero yo creo que como él es un hombre tan mayor, parece que le dieron algún tipo de brebaja de este, que lo llevó a mentalmente divariar y burlarse de este pueblo. Si hay un gobierno que se ha caracterizado, y unos gobiernos que se han caracterizado por los escándalos de corrupción, son los gobiernos del PLD. El escándalo de corrupción más grande, está fresquecito ahí, el de Odebrecht. Ya yo he dicho que hay presidente y es presidente preso y condenado. Y es República Dominicana, bien, gracias. Ahorita no va a pasar nada, no van a condenar a nadie. ¿Y cómo usted va a decir que este gobierno, cuáles son las sentencias que se han pronunciado, que han condenado a un hecho de corrupción? Ninguna. Eso es mentira. La muestra más palpable es la declaración que yo le voy a demostrar a ustedes. Usted sabe lo que es un hombre que fue acusado de corrupción, que debiera estar preso. Porque dijo, no, a mí no me entregaron dinero. El dinero que me dio de Odebrecht a mí fue para la campaña de Daniel el otro día. Lo sacaron del expediente, lo engavetaron y le dieron el archivo definitivo y hoy es presidente del PLD. Y ese toro tiene el tupé y tiene la gracia de decir que cuando la economía va bien, hasta los escándalos de corrupción se tapan y no se le hacen caso. O sea, él le está diciendo que mientras al pendejo le den circo y unos chelitos, la corrupción no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Póngame, señor director, el video del licenciado Juan Temístocles Montaz, que coincide. Dice el idiocadé que se pusieron aquí ejemplos con la Corporación de Empresas Eléctricas Estatal, el Consejo Estatal del Azúcar. El ejemplo que se puso fue que lo vendieron. Que Leonel Fernández capitalizó las empresas eléctricas estatales y trajo a unión mafiosa, digo a unión fenosa. Y se nos estafó y aquí se consigue que se establezcan plantas y se instalen y se les pague por capacidad instalada y no por energía servida. Y este es el único país del mundo que hay plantas que tienen hasta un año y dos apagadas y le estamos pagando cuartos. 300 millones de dólares nosotros pagamos al año. Y pagamos la energía kilovatio hora más cara del mundo. Eso fue lo que nos dejaron con el proceso de capitalización. El ejemplo de transparencia de la corrupción fue la venta de nuestro oro a 25 años a la barriga gorda a Mr. Gold y a Miss Bar Barry Gold vaya a tomarse un traguito de agua allá en la presa de Tavera de Frincón, Cotuí para que se muera algunos debieran ir a bañárselo a los políticos corruptos del PLD tenemos que hacer en Suecia en Croacia y en Irlanda los corruptos lo tiran en los zafacón de basura les voy a traer un video mañana le hacen y lo tiran este corrupto esto es una basura y lo tiran ahí a todos los corruptos del PLD comenzando por lo que han dicho eso tenemos que tirarlo allá desnudo en en las aguas contaminadas por el cianuro y el manejo del oro para que beban y se bañen a ver si se mueren todos ahí y salimos de estos corruptos perversos tener la capacidad de decirle a este país el Consejo Estatal del Azúcar venderlo todo a nuestras empresas y cedérsela yo no tengo que hablar a los grupos más poderosos de este país y nosotros para satisfacer nuestra demanda de azúcar tenemos que importar nosotros nosotros aquí en este país tenemos la producción de los más importantes rublos y tenemos que importarlo nosotros producimos arroz plátano guineo batata y aquí hay que importarlo todo y cómo puede tener una gente la desfachatez tan grande de decir que aquí las nóminas corruptas se han cancelado cuántos cayeron presos por el programa mínimo de empleo al que su gobierno le pagaban mientras más ladrón tigre y criminal y oledor era y fumador de cocaína marihuana y se inyectaba heroína y crack más se le daban cuarto pagar para no matar o pagar para no morir ese era el lema le daban un cheque y por eso es que hay tanto loco atracando y matando y la criminalidad se ha disparado el gobierno que es más endeudado a República Dominicana en su historia es el gobierno de Danilo Medina y usted sabe cuál fue el anterior los tres gobiernos de Leonel llevaron el incremento de la deuda sobre los 39 mil millones de dólares y hoy nuestra deuda externa sobrepasa los 55 mil millones de dólares y contando porque todos los préstamos con los que terminamos aquí nosotros cogemos un préstamo hasta para construir una letrina y cómo esta gente con esta desfachatez es capaz de decir que este es el gobierno que más ha perseguido la corrupción si es el más corrupto que más que más que más cuando vamos a a a